Exigen eliminar versículos de la Biblia en México y cárcel para todo aquel que predique en contra del homosexualismo. Salma Luevano Luna, político, estilista y activista LGBT, es un hombre biológico, pero declarado una mujer trans, ganador de dos juicios siendo integrante de la Cámara de Diputados de México como representante del estado de Morelia. Este ha exigido que se le dé un trato como a otra mujer, luego de que Gabriel Cuadri, diputado del PAN, se negara a llamarle por su pronombre femenino. Indignado por dicho comportamiento, presentó una propuesta para reformar la ley de asociaciones religiosas, que representa una total represión para quienes somos creyentes. Esta ley cambiará la percepción que se tiene de la Biblia para supuestamente evitar el discurso de odio. Literalmente él está buscando que se cancele o se censure la frase, la homosexualidad es un pecado. Porque según el expresarse de esa manera, es una forma de discriminación. Según la propuesta en las iglesias y eventos cristianos, están siendo fomentadores de odio, y por eso se deben cambiar o quitar algunos versículos de la Biblia. Muchas personas hicieron sentir su descontento con dicho diputado, y alzaron la voz en protesta para defender los derechos de libre religión, sin quitar o agregar elementos de la Biblia. Aún así, la propuesta está siendo considerada y analizada. Vivimos tiempos difíciles, amada iglesia, donde se probará la fe de muchos cristianos. ¿Acaso se viene la más grande persecución de todos los tiempos para la iglesia del Señor? ¿De la que Jesús nos habló y anticipó que sucedería antes del fin? Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Cristo viene pronto, prepárate. ¡Suscríbete al canal!